Netflix y Marvel decidieron no renovar la serie Luke Cage para una tercera temporada, reportó Variety. Todos en Marvel Televisión y Netflix están agradecidos con el dedicado showrunner, los escritores, el elenco y el equipo que dieron vida al héroe de Harlem en las últimas dos temporadas, así como con los fans que han apoyado el show, dijeron las empresas en un comunicado. La semana pasada, también se anunció que otra serie que compone al grupo de Defenders, Iron Fist, no tendrá otra temporada. Disney indicó que permitirá que sus acuerdos de licencia con Marvel caduquen para que el contenido de su biblioteca de pueda transferir a las propiedades de la compañía y a su próximo servicio streaming. Ad Choices Advertising Real Invented by Teat sigue, leyendo, más video los siete concursantes del hexatlón que abandonaron por un accidente aéreo más el león encontró a su nuevo Gullit Peña más video el polémico debut del bar en México, penales, fallas y drama más jinete cachetea a su novia en un bar porque abrazó al cantinero más queda grave joven de 20 años que se echó gasolina y se prendió fuego. ¡Suscríbete al canal!